¿Qué es el Hub Madrid? Hub Madrid es una red internacional de emprendedores que nace en 2005 en Londres y actualmente tiene 34 hubs en todo el mundo. Lo que queremos hacer con eso es crear un ecosistema emprendedor donde haya emprendedores de todo tipo, pero sobre todo hacer el foco en la innovación social y que se pueda gestar una comunidad donde se aborden los problemas sociales y se propongan soluciones siempre diseñadas desde el punto de vista de qué necesita el usuario. Entonces, en ese sentido, la innovación social o la innovación en general se hace fundamental, pero siempre y cuando tenga detrás dos patas que la apoyen, que yo diría que son por una formación, saber cómo innovar, cómo implantar mi idea y hacerla fructífera y por otro lado, cómo financiarla. El problema de la innovación es que en su propia definición va que tiene un resultado exitoso, porque no sabemos si algo ha innovado hasta que no lo vemos funcionando y no lo vemos funcionando si no hay ese primer paso que lo financie. Entonces, toda financiación sin capital detrás es una idea ciega, no tiene contenido. Por lo tanto, lo que nosotros desde Hub intentamos hacer es crear esas conexiones entre las personas que quieren emprender y que quieren innovar en el campo de lo social y por otro lado, crear un poco las condiciones de posibilidad para que empresas y entidades públicas y privadas se interesen en ofrecer capital y formación y herramientas para que los emprendedores puedan sacar a cabo sus proyectos. Y en ese sentido es donde me parece que la comunidad, el tener un tejido comunitario es fundamental, porque ya no es solo el apoyo externo que venga, sino las redes de colaboración que se crean entre ellos. Yo creo que de hecho es en esa colaboración, en ese intercambio, donde se pule mucho la idea inicial. Pero eso en general, la idea que se tiene al principio uno solo en su cabeza, en cuanto se comparte con otros, con experiencias reales en otros ámbitos, la idea se transforma. Y lo que importa, yo creo que ahí hay un error, al diferenciar por un lado la idea y por otro la implantación. La idea es su implantación, entonces es por eso la importancia de crear constantemente prototipos, porque hay construir que ayuda a pensar. Entonces, en ese proceso es donde la idea va tomando cuerpo y donde el resultado final puede ser muy distinto del principio, pero no importa, lo que importa es que sea aplicable y tenga un resultado. Es muy difícil combinar a todo el mundo a la vez, vamos, yo creo que es imposible, ¿no? Porque creo que hay que subrayar que nadie está en esto desinteresadamente. Todo el mundo tiene un interés y creo que es bueno tener un interés. Y las empresas tienen un interés, los emprendedores otros, etc. Por eso muchas veces, más que al plano macro de ir a Microsoft o ir a Heineken, tienes que ir a la persona que lleva el programa de emprendimiento, que es al que le toca un poco la fibra, y ver cómo le comprometes. Si tú involucras a esa persona desde sus capacidades en el proyecto, de no quiero tu dinero, sino que tú formes parte del proyecto, ya tienes esa persona acogida. Entonces, es mucho más difícil que abandone el proyecto y, por lo tanto, te garantiza cierta sostenibilidad y, aparte, le haces partícipe de algo, ¿no? No siente que está ahí solo porque sea el que tiene el dinero o porque tiene el contacto. Entonces, de esa manera un poco vas creando la red. Y luego los emprendedores, entre ellos, no sabría decir muy bien por qué, ¿cómo se crea? O sea, nosotros creamos un poco, creas el espacio, creas la estructura, creas los contenidos, la programación, pero luego lo cierto es que ves que la gente, que las conexiones crecen de una manera autónoma, ¿no? Y eso que parece obvio y es difícil de conseguir, es lo que realmente hace que los proyectos sean colaborativos. Gracias.